Bueno, buenos días. Vamos a hacer el sorteo de los árbitros. Van a elegir el que sale, elige hace primera y el otro hace reserva. ¿Entre quién sorteas? Entre Pablo Mussi y Jesús Ollín. Perfecto. ¿Qué elige? Yo todos los años elijo AFA, así que no le voy a dejar a mi compañero que no tenemos. ¿Te parece, Paulito? Sí, no hay ningún problema. Yo todos los años AFA. ¿Pablo Moneda? AFA y FIFA Pablo. Y FIFA Pablo. ¿Listo? Salió AFA. AFA. ¿Qué es eso, Paulito? Vamos en medio. Lo mejor. ¿Cómo vamos? Estamos juntos. Sí.